Pero Qué chingón, güey Que empecemos a hacer esta pinche pedo, güey El día del padre, güey O sea que todos están listos Todos están listos, güey Para abrir su pinche regalo, güey Ya saben qué es, cabrón, es un puto martillo En Home Depot, el papá, el día del padre Oye, qué pinche estereotipo más gacho, ¿no? El estereotipo del Del latino, del papá latino, ¿no? Oh, yeah, regalen algo en Home Depot Yeah, algo de Home Depot, ¿no? No mames, cabrones Pinche Los comerciales americanos For this Father's Day sale un troconón, güey Pinche Toyota Fuck, güey Un comediante, ¿no? Creo que cómo se llama Dice que el El día del padre es el Día de fiesta que se celebra En el orden del cual se celebra más Es primero Navidad El segundo Día de las Madres El Día del Padre es el número 20 You know Oh, shit Dice, o sea, que Halloween Y un chingo de pendejadas Que celebran más Que el Día del Padre Es que la neta, no Haz de cuenta que nomás dijeron Fue la última opción, güey Como que dijeron Ay, güey, si es cierto Hay que darle el Día del Padre Ah, neta Ay, ponlo, ponlo, ponlo O sea, no manches No, como que no No le llama mucho la atención, ¿no? A la gente es Pues no los consideran igual O el pedo también es de que Como A lo mejor la mamá Se siente más Si no le hablas o algo Que el papá le vale madre Si no necesitas Oh, este es un caso De sentimientos Sentimientos ocultos Pero, ¿qué tal esos Los papás que son sentimentales, güey? No son hombres De verdad